Bienvenidos al estudio de la unidad número 5 de la materia principios de administración. El tema que desarrollaremos en esta unidad es influencia y liderazgo. Bienvenidos a la clase número 5 de principios de administración. El tema que trataremos en esta clase es el que corresponde a la unidad 5, influencia y liderazgo. Bienvenidos a la clase número 5 de principios de administración. En esta oportunidad estudiaremos los temas influencia y liderazgo. Bienvenidos al desarrollo de la unidad número 5 de la materia principios de administración. En esta oportunidad desarrollaremos los temas influencia y liderazgo. Los objetivos que pretendemos alcanzar una vez estudiada la unidad, en primer lugar tienen que ver con desarrollar y ejemplificar el proceso y los métodos de influencia. Luego comprender cuándo el proceso de influencia es efectivo. Describir el concepto de autoridad, los modos de legitimarla y sus limitaciones. Relacionar los conceptos de autoridad, poder e influencia. Comprender el liderazgo como un proceso. Y describir y diferenciar los distintos enfoques sobre liderazgo. Los objetivos que perseguimos en esta unidad tienen que ver en primer lugar con que puedan desarrollar y ejemplificar el proceso y los métodos de influencia. En segundo lugar, que puedan comprender cuándo el proceso de influencia es efectivo. Luego describir el concepto de autoridad, los modos de legitimarla y sus limitaciones. Relacionar los conceptos de autoridad, poder e influencia. Comprender el liderazgo como un proceso. Y describir y diferenciar los distintos enfoques sobre el liderazgo. Para alcanzar los objetivos antes mencionados, desarrollaremos el concepto de influencia, el proceso, la efectividad, cuáles son las fuentes. Y los métodos de influencia según dos autores. Simon en primer lugar y Scott y Mitchell en segundo. Luego veremos el concepto de autoridad, cómo se puede legitimar o las formas de legitimación de la misma, los usos. El concepto de área de influencia y su importancia. El concepto de liderazgo será desarrollado en tercer lugar. Y finalmente los distintos enfoques que analizaremos sobre el liderazgo, que serán el enfoque de los rasgos, el del comportamiento, compuesto por el de estilos de autoridad y el de Likert. Y finalmente el contingencial. La bibliografía que deberán estudiar para completar esta unidad ya está disponible en el campus. Por un lado tenemos los capítulos 11 y 12 del libro de Scott y Mitchell, Sociología de la Organización. Por otro lado el capítulo número 7 del libro de Herbert Simon, El comportamiento organizacional. Y finalmente el capítulo 17 del libro de Kuntz, Weyrich y Canis, Administración, una perspectiva global. La bibliografía sugerida y que pueden encontrar en el campus es la de Scott y Mitchell en el libro Sociología de la Organización, capítulos 11 y 12. La bibliografía que deberán estudiar para esta unidad es para los puntos 1 y 3, Scott y Mitchell, Sociología de la Organización, capítulos 11 y 12. Para los puntos 1 y 2, Simon Herbert, El comportamiento organizacional, capítulos 7. Y para los puntos 4 y 5, Kuntz, Weyrich y Canis, Administración, una perspectiva global, capítulo 17. Toda la bibliografía está disponible en el campus. Comenzaremos viendo el concepto de influencia de los autores Scott y Mitchell. Consideran a la influencia una operación social en virtud de la cual una persona o un grupo de personas es inducido por otra persona u otro grupo de personas a actuar en concordancia con las expectativas de quienes influyen. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de las que proviene esa influencia? ¿Cuál es el origen, el fundamento que la hace válida? En primer lugar, tenemos el estatus de las posiciones en las organizaciones. Quienes ocupan puestos jerárquicos más altos en las organizaciones influyen a las personas o sobre las personas que ocupan puestos más bajos. Además, los sistemas de control, la posibilidad de dar recompensas y castigos a las personas que trabajan en las organizaciones, hace que éstas permitan ser influidas. El control financiero, que se tiene sobre las mismas. La posesión de la información. Quien dispone de la información puede influir a otras personas o sobre otras personas. Lo mismo sucede con el acceso a los canales de comunicación. Y también podríamos mencionar el conocimiento experto, que tiene que ver con la pericia, y el magnetismo personal, que tiene que ver con características únicas, distintivas, que algunas personas tienen y por las cuales influyen a otras. Los individuos se dejan influenciar porque suponen que esa influencia va a maximizar los resultados positivos para ellos o va a minimizar los negativos. Analicemos ahora los elementos del proceso de influencia. Por un lado vamos a tener a la gente que influye y por otro lado a la gente influido. Llamaremos A a la gente que influye y B a la gente influido. Siempre debemos recordar que la gente que influye puede ser una persona, un grupo o una organización al igual que la gente influido. El agente que influye va a buscar mantener o modificar la conducta de B según su conveniencia. Y para esto utilizará un método o una forma de influencia. Por ejemplo, el jefe puede influir sobre el empleado utilizando un método o forma de influencia que puede ser su autoridad. Como explicamos recién en el proceso de influencia, el agente que influye y el agente influido puede ser una persona, puede ser un grupo e incluso una organización. Por lo tanto, vamos a analizar cuáles son las posibilidades que se dan en cuanto al territorio de influencia. En primer lugar, puede que la influencia sea de una persona sobre otra, uno sobre uno. Puede que la influencia sea por parte de un grupo sobre una persona, un grupo sobre otro grupo o una persona sobre el grupo. Este último caso es el que analizamos en este capítulo, ya que tratamos de ver a, por ejemplo, un gerente influyendo sobre todo un grupo de trabajo o a un jefe de área influyendo sobre las personas que trabajan bajo su línea de mando en ese área. Vamos a estudiar ahora los métodos de influencia. Según vimos, en el proceso de influencia, un agente influía sobre otro, agente influyente sobre agente influido. Dijimos que podía utilizar el agente influyente diferentes métodos para lograr esa influencia. Aquí vamos a hacer la diferencia entre los métodos que enumera el autor Simon y los que enumeran los autores Scott y Mitchell. Por un lado, Scott y Mitchell hablan del poder físico, de las sanciones positivas y negativas, del conocimiento experto y del magnetismo personal. Mientras que Simon habla de la autoridad, la persuasión y la sugerencia. Analizaremos ahora los métodos de influencia según los autores Scott y Mitchell. En primer lugar, hablan del poder físico, como un medio de coerción que probablemente sea la forma más primitiva de influencia. Implica utilizar las amenazas o incluso el uso real de la fuerza para obtener acatamiento. Un ejemplo podría ser la policía intentando disolver un tumulto. Luego tendríamos las sanciones positivas y negativas, que son sencillamente los medios de recompensar o de castigar. Así el agente influyente puede retener, puede retirar o puede distribuir los recursos de los que dispone según lo considere más eficiente. Esta capacidad implica que el agente influyente tiene una posición estratégica en la organización y la legitima. Un ejemplo de una sanción positiva podría ser premiar a las personas con un plus en dinero a fin de mes cuando tengan asistencia perfecta al trabajo. Por el contrario, una sanción negativa podría ser descontar el día no trabajado en caso de faltar sin una justificación. En tercer lugar, tenemos el conocimiento experto. Aquí el agente influye a través del conocimiento que posee. Podríamos decir, por ejemplo, que un profesor influye sobre los estudiantes en función del conocimiento que tiene sobre una determinada materia. Y finalmente el magnetismo personal. Cuando el agente influyente lo hace porque tiene determinadas características personales o determinado carisma que hace que otras personas permitan que las influya. Un ejemplo en este caso podría ser el líder de alguna banda musical o algún líder político reconocido en el mundo o en un país. Podríamos hablar, por ejemplo, del magnetismo personal que algún líder político tiene influyendo a mucha cantidad de personas en un determinado país. Hablaremos ahora de los métodos de influencia según el autor Herbert Simon. Él indica que existen tres métodos de influencia y ellos son la autoridad, la persuasión y la sugerencia. Habla de autoridad cuando existe el poder de tomar decisiones que guían las acciones de otras personas. El superior es quien da forma y transmite las decisiones u órdenes con la expectativa de que sean aceptadas por los subordinados. Los subordinados esperan esas decisiones u órdenes y su conducta estará determinada por ellas. Cuando esta situación se dé, podremos decir que existe una relación de autoridad entre las partes implicadas. Si, en cambio, el subordinado no espera esas decisiones u órdenes y su conducta no está determinada por ellas, en ese caso no podríamos hablar de una relación de autoridad. Un ejemplo podría ser un jefe que le da alguna orden a su grupo de trabajo. Quizás, por ejemplo, podría ser el jefe del área de ventas que le da la orden a todo su personal de que efectúen un descuento del 10% cuando los pagos de los clientes sean realizados en efectivo. En segundo lugar, podemos hablar de la persuasión. En la persuasión existe un inductor que hace que el agente influido actúe de acuerdo a lo que indica o prefiere el agente influyente. En la persuasión, justamente lo que se trata de hacer es de persuadir, como la palabra lo dice, o convencer o argumentar para que los subordinados actúen de acuerdo a lo que el agente influyente prefiere. Podríamos citar como ejemplo un profesor que intenta persuadir a los estudiantes para que vayan estudiando el material bibliográfico de una materia en la medida que la van cursando en lugar de esperar hacerlo 15 días antes de un examen parcial. Trata de persuadirlos, de convencerlos para que lo hagan de esa manera ya que considera que eso les permitirá alcanzar el objetivo de aprobar un examen parcial. Y finalmente, la sugerencia. En la sugerencia, el agente influido recibe información del agente influyente, pero es finalmente el agente influido el que toma la decisión o no según su criterio. Y acá podríamos dar el ejemplo de un grupo de científicos altamente capacitados que conocen muy bien su tarea. Y si bien tienen una persona que está, digamos, a la cabeza de ese grupo, esta persona solo sugiere, a lo mejor, indica algunas preferencias y el grupo será quien en definitiva las acepte o no, ya que tiene la capacidad para hacerlo. Si quisiéramos relacionar los métodos de influencia de Simon con los de Scottie Mitchell, podríamos decir que la autoridad la podríamos relacionar con los dos primeros de Scottie Mitchell. El uso de la coerción o de la fuerza es cada vez menos común en las organizaciones, pero sí podríamos ver claramente la utilización de las sanciones positivas y negativas, los premios y castigos. Luego, si hablamos de la persuasión, podríamos relacionarlo con el conocimiento experto e incluso con el carisma. Porque en la medida que alguien persuade es porque quizás tiene conocimiento acerca de cuál es la mejor forma para realizar una tarea e intenta convencer en ese sentido. Y finalmente, cuando hablamos de la sugerencia, ahí podemos hablar también un poquito del conocimiento experto y a lo mejor más del carisma, porque en este caso también influyen las características personales de los líderes o los agentes influyentes que intentan utilizar este método de influencia. Analizaremos ahora los métodos de influencia según el autor Herbert Simon. Él habla de tres métodos de influencia, autoridad, persuasión y sugerencia. Dice que la autoridad es el poder de tomar decisiones que guíen las acciones de otras personas. Los superiores dan forma y transmiten estas decisiones esperando que sean aceptadas por los subordinados. Los subordinados escuchan, esperan esas decisiones y determinan su conducta de acuerdo a ellas. Solamente cuando estos comportamientos surgen o se dan de esta manera, existe una relación de autoridad entre el superior y él o los subordinados. Si el subordinado no espera tales decisiones y su conducta no se determina por esas decisiones, obviamente no existirá una relación de autoridad. Un ejemplo podría ser que un jefe le diera alguna instrucción a sus empleados sobre alguna cuestión en particular. Por ejemplo, dar un descuento de un 10% a todos aquellos compradores del producto que lo hagan con dinero en efectivo. Cuando hablamos de la persuasión, en cambio, existe un inductor que hace que la gente influido actúe de acuerdo a lo que indica el agente influyente. El agente influyente en este caso trata, como la palabra lo dice, de persuadir, de convencer, de argumentar de modo tal que el agente influido actúe en consecuencia. Un ejemplo podría ser un profesor que les recomienda, los persuade para que vayan leyendo la bibliografía de la materia a medida que van cursando los temas, en lugar de esperar para hacerlo 15 días antes de un examen parcial. Está tratando de persuadirlos, de convencerlos para que tengan una actitud con respecto al material de estudio que seguramente va a ser beneficiosa para los estudiantes. Y en último lugar, Simon habla de la sugerencia. En este caso, el agente simplemente recibe información del agente influyente. El agente influido solo recibe esa información, pero quien toma finalmente la decisión es el agente influido. Podríamos dar como ejemplo un grupo de científicos que está desarrollando una determinada tarea y habiendo una persona a cargo de ese grupo, simplemente sugiere algunas ideas o actividades para que ese grupo las desarrolle, ya que entiende que como es personal altamente capacitado, no hace falta utilizar otro método de influencia que no sea simplemente este de la sugerencia. Si tratáramos de alguna manera relacionar los métodos de influencia de Simon con los de Scott y Mitchell, podríamos decir que en el caso de la autoridad se utilizan más los dos primeros de Scott y Mitchell. El poder físico muy poco, pero en las organizaciones sí vemos bastante la utilización de las sanciones positivas y negativas. La persuasión la podríamos relacionar con el conocimiento experto y finalmente la sugerencia con el magnetismo personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!